La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país Acontecer judicial del viernes 5 de octubre de 2018 Iniciamos El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador reprogramó la audiencia especial de conciliación entre el Secretario General de la Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales Aftran Oscar Rolando Castro y el empresario Adolfo Salume La suspensión se debió a una petición de las partes Salume acusa de que alumne a Castro y solicita que este se retracte más una compensación por daños Supuestamente Castro habría dicho ante algunos medios de comunicación que Salume compraba voluntades y se negaba a pagar una multa impuesta por la Superintendencia de Competencia por prácticas anticompetitivas El Juzgado Especializado de Instrucción A de San Salvador instaló la audiencia preliminar contra 14 imputados acusados por agrupaciones ilícitas, recepción, robo y hurto de vehículos, automotores además de posesión y tenencia ilegal de placa de vehículo Los hechos se registraron entre el 5 de abril y 5 de junio de 2017 y algunos procesados se dedicaban a ubicar automotores en Cojutepeque, Santa Tecla, San Salvador, Soyapango, Apopa y Santa Ana para luego robarlos a base de arma de fuego o hurtarlos mientras estaban parqueados En total fueron 5 los autos que fueron objeto de hurto y robo Los carros eran sacados del país y llevados hasta Honduras o fueron desmantelados El Juzgado Sexto de Paz de San Salvador desarrolla este día la audiencia inicial contra 9 imputados acusados de amenazas con agravación especial Hurto agravado y limitación ilegal a la libertad de circulación en perjuicio de 3 víctimas con régimen de protección Los detenidos son Blanca Marisol Umanzor de Flores Georgina Elizabeth Quintanilla Umanzor Juan Daniel Flores Portillo María Luisa Argueta Ramírez Ricardo Xavier Escobar Ana Vilma Alvarenga Ana Cecilia Hernández Diógenes Antonio Clara Y Rigoberto Armando Mendoza Según la acusación los hechos ocurrieron en agosto de 2016 en la comunidad Roqueamaya del barrio San Jacinto Cuando Umanzor de Flores junto a su hijo llegaron a la vivienda de la víctima amenazando la muerte si no abandonaba el lugar Pues su familia no colaboraba con las pandillas En el juzgado cuarto de paz de Santa Ana fue presentado el requerimiento contra el cabo de la PNC Luis Mario Carranza Martínez de 46 años de edad El agente es acusado del delito de violación en menor o incapaz en perjuicio de un adolescente de 13 años de edad El hecho inició desde el 2016 cuando la niña tenía 11 años El agente fue detenido en el puesto policial de San Jacinto de Santa Ana donde estaba destacado El tribunal de sentencia de Santa Tecla condenó a Santos Antonio M. a cumplir una pena de prisión de 12 años por agresión sexual en menor e incapaz La víctima, una niña de 10 años de edad, fue agredida sexualmente por su padre biológico El hecho inició cuando la víctima estudiaba el primer grado y que tenía 8 años de edad El expediente describe que el sujeto la amenazaba para que no comentara nada sobre las agresiones físicas y sexuales a las que era sometida El tribunal de sentencia de Sencintepeque condenó a 12 años de encarcelamiento al pandillero Jesús Alexander Moss Martínez por el delito de extorsión agravada Los hechos sucedieron en noviembre de 2017 en la jurisdicción de Hilo Vasco Donde Moss exigía a su víctima 150 dólares a cambio de no atentar contra su vida La víctima acordó entregar el dinero en San Rafael Cedros, donde Moss fue detenido en flagrancia La Cámara de lo Penal de la Tercera Sección de Occidente revocó la absolución a favor de Omar Iván Rivera Zúñiga de 23 años Y lo condenó a 15 años de prisión Zúñiga, quien fue acusado por extorsión agravada, había sido absuelto por el Tribunal de Sentencia de Aguachapán En el 2014, Zúñiga y otros pandilleros extorsionaban a un comerciante a quien le exigían 50 dólares semanales El Tribunal de Sentencia de Aguachapán impuso 12 años de prisión al vigilante privado Marco Ramos Torres, de 56 años Pable del homicidio de René Rolando Díaz Martínez El crimen se registró el 19 de noviembre de 2015 en el Cantón La Ceiba del municipio de San Francisco Menéndez Consta que Díaz y Ramos discutían cuando repentinamente al homicida sacó un arma y le hizo tres disparos Luego lo atacó a machetazos hasta matar De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales A través de su espacio, justicia en acción Ce Shop, justicia en acción El crimen se distribuyó con los terminadores Algu blanket se distribuyó con las noticias más importantes en los tribunales